Soy la negra ¿Quién será? Lo echo de menos, tío ¿Qué cojones? ¿He escuchado como un gemido? ¡No! ¿Has arreglado tu motor? Me he escondido del cabrón ¿Quién es? No lo sé Es que no te he colgado la llamada, tío Por lo tanto sigo teniendo... El audio bajo Es el trampero Me ha visto que te cagas Me ha asomado a la ventana Me asomó a la ventana, era la negra de ayer ¿Sabes por dónde está? Sí, claro, me está persiguiendo Ah, vale Avisa Hay lag, tío Vale, vale, ya le he despistado Sí, confirmamos que me han puesto el objeto en la muñeca ¡Qué puta mierda, tío! Hola, lauristrode Hola, mech Tú eres la otra mech, ¿no? La del mojón Sí Vale, ya hemos reparado otro generador Yo lo que quiero ahora es una caja, tío Tengo un lag ¿Tú no tienes? ¿Tú no te teletransportas un poco? No Yo sí, tío No me estoy descargando Ah, bueno Es que mi hermana Igual está Viendo mierda por ahí, por internet Que por cierto, soy muy buena hermana Me ha descargado un programa Que restringe el uso del internet a ciertas redes Vale, sí me teletransporto ¿Verdad? Vale, vale Sí Vale, está golpeado a ti Es que te he visto, ¿sabes? ¡Coño! El sótano está aquí debajo Voy a ir metiéndome Hay un lag que te caga Sí, sí Porque estaba en una esquinita Y de repente me lo encuentro justo debajo de mí Justo debajo, justo detrás de mí Y es como Ah, ¿te salvas? ¿Qué cojones? Pero no te lleva al sótano Si estaba justo al lado ¿Qué? Estaba al ladísimo del sótano Ay, casi me salvo Yo estoy aquí abriendo una cajita, tío A ver qué me sale Ah, mira, unos petardos Voy a ponérmelos ¿El botón del mouse 2? Oye, porque ahora veo Ah, no, vale Cuando me cuelgan puedo caer a todo el mundo ¿El botón del mouse 2? ¿Es el que hay derecho o la izquierda? Va a fallar el asesino Sí No, pero sí he presidido a otra Yo es que tengo un petardazo, tío Supongo que me lo guardaré Para el próximo al que pille O para ti, mi amor Para este mismo ¡Aguajo, equipar! ¿No? ¿No ha petado? ¿What? ¿Qué cojones? ¿El petardo no le ha hecho efecto? ¿Eh? ¿Le puedo poner una trampa debajo de los pies? Sí, claro ¿De qué te extraña? Siempre se ha podido No, pensé que con los 8 de estos no se podía No, no sé A ver, es que todavía no lo han puesto Ah, vale Voy a ti a curarte Ah, no, espérate Madre mía ¿Tú eres este, verdad? Ah, no, está el Laui ¡Coño, ven aquí! ¡Cojones! ¿Me está persiguiendo? Vale, me ha dejado perseguir ¿Sí? ¿Sí? Ya, es que ahora hemos salvado ¿Dónde estás? Junto al asesino Bueno, mientras me voy a por un generador Porque vamos Ya no puedo hacer eso Vaya mierda Lo de... Lo de descolgarle mientras está poniendo la trampa ¿Lo está dejado? No No Lillo, me encantan los teleports Eso no me ha dado compañero asesino Aquí ya solo nos queda un motor Por eso no encuentro ninguno A mí me va a tumbar ¿Sí? Sí Entre el lag y todo Ah, me ha pasado de mí Es que no atino a las ventanas, ¿sabes? Estoy yendo hacia una ventana y de repente cuando llego estoy... En el otro lado Problemas del primer mundo En África se pasaba hambre Eso sí que era un problema de verdad Ya ves ¿Ya ves de qué? Tú eres mech Yo soy negra Vale Te veo herido Es que lo estoy ¿Se está persiguiendo? No No vi tu prima, chaval Berrido... Vete de ahí, ¿eh? Nos has visto Ah, no Pasa del tema Ven, 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 ven Berrido del inframundo, tu prima Un Grendi ¿Dónde estará el último...? Hostia, perdón Es que tengo el volumen muy bajo Y entonces no oigo la señal de aviso Hay tres en todo el mapa Quedan tres generadores en el mapa Me he dado la vuelta... Hostia, lo he visto Ha estado persiguiendo a... Sí Que sea, muere, ¿no? No lo sé ¿La salvas tú? Ojalá No, 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 no vas tú a saludarlo Sí, sí, yo estoy yendo, pero... Ah, vale Lo que digo es que no sé si... Y no estoy yo fuera esperando Sal corriendo hacia afuera, yo entro No, hay una allá adentro, ¿eh? ¿Sí? Sí, ve curándome Hay una que está en el armario Yo es que lo veo todo Soy como Dios, pero mejor Porque exist... Porque existo Y yo Dios Tú no serás ninja Yo para nada Yo me he curado en su puta cara, tal cual, ¿eh? En su putísima cara me he curado Está centro en ti, ¿eh? Ya Bueno, me voy a buscar el... Esa hostia no me la has dado, en verdad Esa hostia no me la has dado Yo estaba dentro del armario, compañero Ay... Se podría decir que soy lesbiana Porque he salido del armario Bueno, de hecho he entrado y he salido Estoy muy lejos, ¿eh? Voy a mirar por la zona A ver si veo algún generador Una va ¿Voy yo también o me voy a buscar generadores? Ven tú también Que tengo más coordinación contigo Me ha puesto trampas de abajo Bueno, está poniéndolo De hecho en rojo ¿Por qué? ¿Por qué te veo a ti en rojo? Ah, vale Creo que es por la distancia El resto estaba muy lejos Y me apareció en amarillo Y vosotros estáis más cerca Y aparecéis en rojo Vale, vale Ahora se han acercado ¿Dónde está el...? Eh, ya no le oigo Yo tampoco Igual es que tiene insidioso O como me gusta a mí decirlo Insidioso Porque la habilidad es sida Qué mal, tío Habéis tardado mucho Ahora sí me... Qué falso, tío Te has pegado a una opción por wifi ¿No? Básicamente El botiquín lo voy a gastar ya Porque si me lo pongo en una partida Me va a aparecer la muñeca Dios A ti aún no te había pillado, ¿no? No Parezca autista en las revisiones de habilidad Pero es que de verdad No las oigo Ahora esta sí que la he oído Ahí Está poniendo... Sí, me va a poner una trampa Bueno, pero al menos no campea Tío Ah, no, sí Pues sí me había atrapado una vez Se ha ido hacia... Oh, se ha comido la trampa Uno se ha comido una trampa Tengo una trampa, a ver Ya, ya I know Espero no comérmela por el lag Hay que ir a por... Ah, por generadores, tío Que queda uno desde hace ya un ratazo En serio lo encuentro Ha muerto Gipsy King, eh Corre, corre Corre como un negro No puedo Es verdad Que no soy negro Joder, el lag Es aquí ¿Tú lo notas? Yo sí, ahora mismo Vamos a la esquina La puta moto, macho La oyes, ¿no? Sí Y vosotros también, ¿verdad? Ven Ahí se te ve Pero da igual Hostia Ojo, es que ¿dónde cojones estará la otra...? Que no la encuentro El generador, ¿verdad? Mira, vamos a tener que avanzar con sigilo Mira que me ha dado vueltas y vueltas al mapa, eh ¿Te bajas al perro, Pablo? No, ahora de abajo No, ahora de abajo Dicho mi padre que se ha bajado al perro Esto no lo había cortado a paso, toma por culo Todo el mundo tiene padres Bueno, menos los niños de África Que cruel Pero es tan verdad Pero realista Es una de las tan duras Prima gritando Parece que la están asesinando Dios, esta partida... Es que, ¿dónde están los generadores, tío? Y es hiper lag, ¿eh? Tú no te puedes imaginar hasta el punto de lag que llevo Así no la voy a poder salvar, eh ¿La salvas tú? Es que no sé si voy a poder porque tengo muchísimo lag Es que no encuentro la puñetera... El puñetero generador ¿Está yendo tú? Vale, pues nada Esa tía está muerta ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, la salva ahí la ha dado, ¿no? Yo también estoy muerto, muy seguramente Esa hostia que me ha dado, ¿what? Estamos todos muertos porque los generadores no existen Son los padres Va Paso, tío Hay un lag de la hostia Yo estoy muerto ya, me cuelga y muero Tú a ver si encuentras la trampilla Que estás... Que estás sano En plan... ¿Sabes? Dejas a ti a morir Si es que... Si la cuelga, muere Qué coraje, tío Que justo me habéis salvado cuando la barrita estaba por la mitad Ya lo he encontrado ¿La trampilla? Sí Te has comido una trampa, colega Sí Sálvate y vete lejos de la trampilla porque el tío sabe dónde está O te pilla Vale, esa tía va a morir, eh O sea, quédate... Cuando se abra la trampilla, ve, no antes No, si yo estoy muerto Ah, lol, que te ha pillado Joder Tío, estaba en una mierda casa En la puñetera... Era... A ver si esta tía la pilla ¿Está cerca de la trampilla o no? ¿Quién la tía? No sé Mírala Ahora voy Hostia, tenía habilidades muy similares... Bueno, muy similares tampoco, pero... La mierda esa de las manos atadas Eso no lo lleva nadie O... O no lo lleva mucha gente al menos ¿Y eso qué hace? Que puedo ver a todos Está genial Es que lo está buscando Con la ropa que lleva, tío, tan azul ¿La habrá encontrado? No, no Hombre, la tía si girara la cámara Ahora sí, pero porque es un normal Si no se hubiera movido, no Y el tío estaba... Visco y sordo Visco... Ciego y sordo Porque la tía hace ruido Ahora sí que la ha visto Ha visto algo azul moverse entre la hierba Yo no hubiera movido para ver dónde está la trampilla Ahora le voy a decir... Bueno, pues... Le voy a insultar, tío Me apetece insultarle Madre mía Madre mía Qué patrilla Qué patrilla Ella Ah... Cierto No ¡Gracias!